Por otro lado, la Policía Nacional incautó un cargamento de estupefaciente con un importante avalúo. El hecho sucedió en Buenaventura. Continúan importantes resultados por parte de la Policía Nacional. Esta vez se registró una incautación de más de 100 kilos de marihuana, avaluados en 40 millones de pesos. En cuanto a las capturas, una de ellas ocurrió en el barrio El Jorge, donde fueron hallados 104 kilos de marihuana siendo capturado un ciudadano con la sustancia estupefaciente y el capturado fue dejado a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. El hecho se logró gracias a las labores de inteligencia de las autoridades. Por su parte, el hombre capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes tiene 46 años de edad. ¡Suscríbete al canal!